Aquí tenemos unas macrotrufas impresionantes Hola amigos, bienvenidos a Maris y Explores Hoy desde la Feria de la Trufa, aquí en Abejas, en la provincia de Soria En la comunidad autónoma de Castilla y León Acompañadme en esta aventura Trufera Vamos para allá amigos Menudo ambientazo hay aquí En Abejas Este es el club del perro trufero Eso es ¿Y cómo es esto? Esto es una asociación de personas que nos gusta el tema del adiestramiento trufero Y que bueno, tenemos una parte de recolección en fincas truferas Cursos de adiestramiento de todo tipo Y bueno, nos reunimos muchas veces también para ir a fincas y buscar trufas en común Sí, es más un vínculo con nuestro animal y pasárnoslo bien y el tema de la truficultura también le tocamos Y entonces bueno, creemos que en todo esto, el mundo de la trufa, lo que estaba un poco suelto, un poco sin ese tema del perro, del adiestramiento, que al final es la herramienta básica para sacar la trufa No, 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 desde luego Y entonces es como siempre vemos productos trufados Sí Pero nunca vemos cómo se saca, que al final son ellos No, 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 desde luego Ella es Tris, ella es la típice de todo esto Una gran buscadora, ¿no? Tal cual, ella es la que ha encontrado todas estas trufas O sea que es una gran buscadora Exactamente, Tris Nia Ella ya es la que las ha sacado ¿Ah, sí? Sí ¿Cuándo las ha sacado? Ayer ¿Ah, sí? ¿Cuántas trufas ha conseguido? Eh, bueno, total, ¿cuánto hemos traído? No, no te sé decir en kilos, pero vamos, lo que ves ¿Ah, todo esto? Sí, sí, sí Qué bueno, qué bueno Todas estas son de aquí, de... Son de la zona de Burgos, estas son de la zona de Burgos Ajá Estas son de la zona de Burgos Sí Son silvestres Son silvestres, o sea que estas no las han plantado, no las han cultivado ni nada No, 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 son silvestres ¿Me las muestras, por favor? Muchísimas gracias Bueno, bueno, este es silvestre, que son las auténticas, las que... 1012 gramos O sea, es que salen de una forma natural Natural, por eso, por eso que si ves, no son tan redonditas, tan bonitas Sí Al final han tenido que salir dentro de la tierra, con el agua, lo que les ha permitido Sí, sí, claro Por eso tienen una forma también regular Pues sí, sí, sí Y además van perdiendo por momentos, esto es agua pura Ah, claro, se va deshidratando Total, total, van perdiendo en peso cada día porque va bajando de ahí El tema del arroz Ah Para que absorba la humedad ¿Ah, sí? Sí, 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 claro Qué curioso Si no se pudre, ella misma con su propia humedad se pudre Ah, o sea, que lo del arroz es ese motivo Es el motivo, es el motivo Qué curioso Qué curioso Qué curioso Curioso Ah, la verdad que es un mundo, es un mundo totalmente desconocido Sí, 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 porque nos lo da la tierra y lo tenemos ahí No, 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 desde luego Exactamente Y solos no sabríamos sacarlas, o sea, necesitamos a nuestro compañero para hacerlo La ayuda de los canes, de los perritos Y gracias a ellas, si no, aquí no estamos Muchísimas gracias Todos estos tamaños, ¿habéis conseguido? Sí, 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 de todo Son todas silvestres, todas las que tienes aquí Sí, 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 sí Fíjate que hebras, las sale Bueno, mira Tengo una Para que la veas Ahora tienes abierta, cortada Para que se vean las hebras Para que se vean las hebras Las hebras Ah, las hebras Claro Qué bueno, qué bueno, qué bueno Son preciosas, ¿no? Sí, y tanto Si te gusta el mundo Yo, es la primera vez que vengo a la Feria de la Trufa Ah, pues hay unas cuantas además Y me parece, pues, muy curioso y peculiar, ¿no? Sí, sí, y tanto, y tanto Vamos, es algo que veo que tenéis ahí incluso rascadores Claro, claro ¿Cómo vas a utilizarla? Si no, sabes, al final la gente lo que hace es rascar, es rayar Claro Es espolvorear Lo suyo, la trufa es aroma, no es sabor No comes trufa así y no sabe a nada Es aroma Lo que hay que hacer es aromatizar los alimentos que vayas a trufar Que vayas a comer, hay que trufarlos Qué curioso Claro Por eso hacen lo de los huevos, porque los huevos son porosos Ajá Entonces absorbe el aroma Sí, sí, sí O sea, si tú no trufas unos huevos previamente Por mucho que rayes esta trufa entera No te vas a ver igual que unos huevos trufados En un tupper durante 4 o 5 días cogiendo el propio aroma de la trufa Es curioso, curioso Es una curiosidad más Así es Pero que esas laminitas que se rayan son muy preciadas, ¿verdad? ¿Cuánto pueden costar unas laminitas de esas? Eso va al peso Pues por ejemplo ahora estamos en 800 euros el kilo Pues al peso Es que son 10 gramos Dos trufitas, ¿sabes? Sí, 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 claro Muy bien, pues ¿cómo te llamas? Graciela Graciela, muchísimas gracias, muy amable Gracias Que tengas mucha suerte Gracias Igualmente, gracias El diamante del bosque Hola ¿Qué tal? ¿Qué es lo que ofreces tú aquí en la feria? Pues mira, nosotros tenemos trufa negra Que me llaman los coros Ah Puedes ver que trufas tenemos Esta es cultivada Sí, sí No es la silvestre Es la silvestre Esta es cultivada Muy bien, muy bien ¿Y cuánto costarían estas cultivadas? Bueno, el precio de la feria es a 0,8 Es a 800 el kilo Sí, sí, sí Es un precio estándar que están todas las ferias Están al mismo precio Sí, sí, sí ¿Vale? Pero también tenemos Ya nos queda poco Pero teníamos queso de cabra Que es oveja Y a nosotros nos queda este Sí, sí, trufado Todo trufado Sí, sí Tenemos aceite que ya se han sacado también ¿Aceite? ¿De oliva o algo? De oliva Ah, para cocinar Sí Ajá Va en un vaporizador Sí No te lo puedo señalar porque Hemos vendido todo Ha sido una feria muy buena esta Sí, sí, sí Bueno, pues eso es bueno Que lo hayas vendido todo Tenemos también mousse Sí Trufa en brandy ¿Qué es eso? Es trufa en brandy Ah, mousse Esto también Esto es para cocinar Para hacer guisos Va muy bien Porque le tiras el brandy Y le da como un sabor frío así Y luego la otra parte de la trufa La puedes rallar Qué curioso ¿Y qué tipo de guiso se aplica la trufa a brandy? Por ejemplo, carnes Sí Conejos, pollos Carne de caza Sí, sí Jabalí Esto le he usado muy bueno Esto antiguamente he usado mucho ¿Ah, sí? También tenemos miel de romero Sí Yo tengo reserva Ajá Trufa en su fuego Sí Aquí está la de sal La ñana Ah, con trufa también Con trufa Ajá La trufa La trufa Lo que haces es que tú pones el huevo en un recipiente hermético Así En la cascada del huevo a ser porosa Absorbe el aroma Así Y sigue adentro Qué bueno Y es lo que habéis hecho con estos huevos Exactamente Los huevos están así O sea que esos están trufados porque han absorbido Han absorbido los aromas Los aromas de la trufa Ahí va Ahí va Es increíble Claro Es increíble, increíble Qué bueno, qué bueno También tenemos pacharan trufado Qué bueno Aquí es la trufa Ah, sí Y esto es lo que tenemos nosotros aquí Lo que nos queda Lo que os queda porque habéis vendido muy bien Hemos vendido muy bien Sí, la verdad que es una feria muy buena Me alegro mucho Bueno, también Teniendo buenos productos Eso es garantía de buena venta, ¿no? Y para quién hemos tenido el honor de hacer este reportaje Para Marisi Explorer Muy bien, Marisi Explorer Muchas gracias ¿Cómo te llamas? Gustavo Muchísimas gracias, Gustavo Que tengas mucho más éxito del que has tenido Gracias A ti Gracias Muchas gracias Un saludo Hasta luego Hola Muy buenas GESFORMA Tierra de trufas Tierra de tesoros ¿Y esto de qué va? Pues mira Quien mejor te puede explicar Es aquí Que es uno de los socios Ah, sí Hola Hola ¿Cómo te llamas? Mira, mi nombre es Ángel Hola Ángel ¿Nos puedes explicar de qué va lo de GESFORMA? Pues mira Es una empresa De reciente creación Lleva Desde el 2013 Sí O sea que siete años Sí Y nos dedicamos Sobre todo Tenemos plantaciones propias Sí Y luego también Tenemos plantaciones para inversores Buscamos inversores Para hacer plantaciones Ah, pues muy bien Llevamos siete años Y tenemos en gestión Unas 150 hectáreas Muy bien Vosotros sois los que hacéis las plantaciones Entonces, ¿no? Sí Nosotros buscamos el terreno Sí Asesoramos en todo lo que tiene que ver Con las plantaciones Y luego gestionamos Los mantenimientos Incluso sacaremos la trufa Dentro de unos años Ah, pues sí Ah, pues sí Tiene diferentes tamaños Sí Precios Claro Estos son los distintos tamaños Y precios Sí, precios Es una trufa de campo Esta es silvestre, ¿verdad? Silvestre, eso es. Por eso no es tan difícil. Claro, claro. Pero tiene más aromas. Y más vena, ¿verdad? Espera que te enseñe. Sí. A ver si puede ver la vena. Estas son las venitas, lo que vemos ahí en la trufa cortada. Eso es. Y es la silvestre. Eso es. Es más concentrado, es como si dijéramos, de Sejano. Sí, claro. Son los aromas y los que tiene también tomillos, romeros, alrededor. La empresa Airy Produrbión lo que hace siempre es eso, hacer un producto exquisito, pero sin agua. Sin agua. Con el agua natural de la lluvia, lo que cae. Lo que hacemos es hacer un retenedor de humedad con descompuestos que recogemos en la zona. Sí. De maderas. Sí. Sí. Hacemos un reciclado de serrines, de hojas secas y hacemos un compostaje y todo eso lo volvemos a hacer comida de la trufa. Ah, muy bien. Eso es lo más importante que hace la empresa, porque todos son productos que no se maneja ningún tipo de fitosanitario. Sí. Ni abonos, ni pesticidas, ni ninguna enmienda, sino que los productos, la comida que se le pone, es todo reciclado. Sí. Es totalmente ecológico. Muy bien. Eso es muy importante. Muy, muy importante. Desde luego. Porque si trabajáramos con fitosanitarios, como el glifosato, lo percibe todo el hongo. Los hongos perciben todo lo malo. Claro, claro. Porque está en la humedad. Sí, claro. Entonces es muy importante que eso no ocurra. Y ofrecemos a todo el mundo que haga esa buena práctica de no utilizar fertilizantos o pesticidas de ese tipo. Sí, sí, sí. ¿Eh? Muy bien, pues sí. Gracias. Todo para el medio ambiente. Muy bien, muy bueno para el medio ambiente. Muchísimas gracias. ¿Cómo se llama usted? Jaime. Jaime. De la empresa y de Puro de Urbión, de aquí de Abejar. De acuerdo. Es de Abejar. Ah, muy bien. Muy bien. Hacemos no solo trufa, sino también micología. Ajá. Como es el boleto sedulis, como son los nícalos, como es el perro chico, el lanzarón y bastantes cosas más. Hacemos, micorrizamos los árboles para que produzcan todo esto. ¿Tiene muestras ahí de ello? Sí, espera, porque podemos... Saca unas muestras de... Estos son los árboles de sustratos. ¿Estos son muestras? Estos son los árboles ya micorrizados. Sí, 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 sí. Y la comida que se les va aportando. Ah. Esta es la comida que se les aporta. ¿Esto es orgánico? Sí, sí, sí. Todo natural, digo, descompuesto. Que no lleva química. Nada, 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 nada. ¿Y se le aplica aquí? A las raíces o en la superficie. Ajá, sí, sí. Y también hacemos soluciones esporales que se aplican en el riego. ¿Ah, sí? Sí. Cuando regamos, al principio... Sí. ...este tipo de soluciones esporales. Esto se diluye en cinco litros de agua... Sí. ...y se espolvorea por la zona donde quieres que salgan. Ajá. O si quieres aumentar la producción. Ah, sí. Soluciones esporales. Ajá. Un gel y se perfila, se echa ahora en marzo. Sí. Y luego lo que hace durante todo en la primavera es, como tiba carbohidratos, las pequeñas raíces salen y se empapan de eso. Y lo que hacen es infectarse con esas esporas. Ah, qué curioso. Para que, pues, exista la frutificación. ¿Eh? Pues, pues muy bien. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Amigos, y aquí nos despedimos en la aventura de hoy. Gracias por acompañarme. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto, amigos.